Por estar tanto en el medio que sabes que es una cochinada. Lo que quiero es porque al final del día seguimos viviendo en una sociedad machista. No puede venir una persona que porque se metió en un reality o hizo un video porno y salió en todos lados, mediático, y decir, bueno, ahora soy actor. Un ratito, no eres actor. Sí, me hicieron propuestas pasadas y yo dije que no, y eso tardó el camino, porque eso también te va desmotivando. Dices, chuta, o sea, si no me como al duro, entonces no voy a estar ahí al frente. Mientras el ego sea para destruir y tratar mal a la gente, ya estás perdido. Porque todo lo que sube como palma cae como coca. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Turcafé. Estoy aquí con una tremendísima actriz ecuatoriana, pero ya de exportación, la bella, Jocelyn Gallardo, desde la boca del lobo. ¡Qué emoción! Gracias, gracias por invitarme, Catrina. De verdad, tengo que aceptar que he visto el programa y he querido estar aquí sentada y hoy lo estoy. Para que no me maten y para los que no saben por qué Jocelyn se fue, quiero hacer una aclaración muy importante. Cuando yo entré a T.C., Jocelyn trabajaba en los hijos de la hospital. Entonces mucha gente piensa de que yo la maté o que la boté. Y no es real. O sea, yo mato, actoralmente hablando, y he sacado a algunas personas, pero a ti no. A mí no. Catrina, ya te dije esto, no íbamos a hablar. ¿Qué tal fue tu paso por la televisión nacional? No, yo amo esto. Tengo que admitir que cuando llegó Catrina, sin ofender a nadie, yo estaba súper feliz, aunque me decían que era la hija perdida de Catrina. Por ahí me odiaban por ser la hija perdida, pero no. Imagínate. Pucha, ¿qué tal este piroco para mí? Porque tengo como 10 años más que tú. ¿En serio? Ya. Sí, pero yo también la escuché. Ay, se parece a Catrina. Sí. Me cae mal. Eran esos comentarios, pero no, yo feliz, la verdad. Es más, como comentábamos hace un ratito, yo quiero volver, quiero hacer cosas aquí, y más si es de tu lado. Tan bella. Y sí hay planes para regresar. Hay unos proyectos teatrales. Hay proyectos teatrales, hay muchas cositas, hay bastantes cosas para regresar, para animarme acá, y yo, como te dije, me muero por volver y hacer muchas cosas acá. Yoselin, ¿y cómo ha sido tu paso por la televisión internacional? ¿Cómo es esto de Concenos, C. Paraíso? Yo soy una de las que digan, Concenos, C. Paraíso. Bueno, yo no me acuerdo de mi cuerpo antes de decirte, ¿no? Así digo. No, de C. Sin Senos, sí. La verdad es que, mira, llegar allá, como siempre lo he dicho, llegar a cualquier lado siempre es un camino difícil. De sacrificio, de muchas cosas. Pero a mí Colombia y toda la gente en Colombia me han tratado tan bien que yo no tengo una queja. Es rarísimo. Todo el mundo me pregunta, pero entonces los egos, los actores y todos se creen divas y ni sé qué. Yo, en realidad, no. O sea, sí tienen sus jeguitos y sí son densos, pero la mayoría son súper relajados. La mayoría ya están como en una posición que dicen, ya. Pero las ganas de trabajar en Ecuador, si tienes como que quieres ser profeta en tu tierra. Sí, sí quiero ser profeta. Porque todo el mundo dice, no hay profeta en su tierra, pero yo sí quiero ser profeta en mi tierra. Yo siempre he dicho que aquí en Ecuador hay tremendos actores. Hay muchísimos. En general, tanto actores, guionistas, productores, directores. Y la mayoría de gente que ha salido, tú eres una de ellas, Channing es otra, bueno, Roberto, obviamente. Danilo. Danilo, Andrés Crespo, etc. Creo que sí merecen una excelente producción aquí. Lo merecen por una cuestión de brillar y que la gente disfrute. Porque al final lo que nos estamos perdiendo del talento de ustedes somos nosotros, pues los que estamos acá. Exacto. No, lo que yo siempre he dicho, mira, desde que vengo, desde que me hacen gracias a las entrevistas. Y eso siempre digo que a Ecuador le faltan personas con un par de huevos y con trayectoria que monten plataformas. En este caso, por ejemplo, tú, Katarina Natala, agarro dedo lo que sea, sea teatro, sea circo, sea lo aquí, sea lo acá, pero das plataformas a esa gente que está escondida, a esa gente que tiene talento y dice, quiero hacer algo, pero no tengo la persona que me guíe ni me dé la plataforma para hacerlo. Y siento que ahora, a Ecuador, si hay personas que dicen, a ver, un ratito, aquí hay talento y lo quiero hacer. ¿Sabes qué? Hay más huevos, creo yo. Sí. Huevos o varios, o como lo querramos llamar en este momento. Pero yo creo que se le ha dado la oportunidad a la gente. Creo que hay grandes personas también como Ricardo Belastegui, como Víctor Arauz, Jaime Tamariz, Sebastián Cordero. Creo que hay un montón de personas que han demostrado que con sus granos de arena, desde su lugar, han demostrado y han hecho brillar a gente que la teníamos acá hace mucho tiempo. No, y mira lo que te digo, lo que dices de Ricardo, por ejemplo, Ricardo, hable por papá, entonces es una plataforma más para la gente decir, oye, hay un lugar donde puedo tal vez mostrar lo que quiero o tal vez una oportunidad más para mí, Jaime Tamariz también, o sea, eso es lo que te digo. Ya siento que hay más personas que dicen un ratito, vamos a montar algo para que la gente diga, aquí puedo meterme, aquí puedo hacer cosas. Antes no había, antes era el básico. Y creo que se ha revalorizado más el trabajo de la actriz. ¿Tú qué piensas como actriz? Porque ha sido un camino un poco álgido. A nosotros los directores también, debo confesar que en algún momento nos costó, nos costó mucho encontrar y que los actores de verdad, y cuando hablo de verdad, no hablo de verdad, pues, o sea, no, sí, no, no, o sea, salir en un reality y no ser actor, pues, ya, vamos a hablar en serio. O sea, puede ser mediático, te pueden querer, te pueden amar, todo lo que tú quieras, pero no eres actor ni actriz. Entonces, encontrar actores de verdad que confíen en que en la televisión se va a hacer un buen producto ha sido complicado. Yo creo que en los últimos años realmente, bueno, en TC, debo decirlo, con cuatro cuartos, hemos podido un poco reivindicar la pantalla y reivindicarla. O sea, porque, o sea, yo entiendo, hay muchísimos chicos que pueden estar en la realidad y que pueden tener un talento maravilloso, pero que tienen que trabajarlo. Y que tienen que estudiar, y que tienen que forzarse. Y que tienen que trabajar, y que tienen que hacer talleres, y no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Tienen que hacer mil trillones, porque así es la vida, ya, nadie empieza sabiendo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo ves tú esta situación acá en Ecuador? Mira, yo, me van a odiar algunos, pero yo opino lo mismo. O sea, yo siento que los chicos de reality son chicos reality. Los actores son actores, los maquilladores son maquilladores, los directores son directores. Si todos nos mezclamos y todos nos creemos todo, no se le da respeto al trabajo y al esfuerzo que cada uno hace. Si yo como actriz me la he sudado, me la he jodido, he sufrido, he estado, ta, ta, ta. No puede venir una persona que porque se metió en un reality o hizo un video porno y salió en todos lados, mediático, decir, bueno, ahora soy actor. Un ratito, no eres actor. O sea, no puedes decir eso porque estás desvalorizando el trabajo de actores como Víctor Arauz, como Ricardo Lacell. ¿Tú crees que esa haya sido una de las razones por las cuales tal vez no has tenido muchas oportunidades hasta el momento en el Ecuador? Sí, sí fueron muchas. Como te dije en un momento, en PC a mí se me trató súper bien, nunca tuve una propuesta pasada, pero anteriores casos cuando tenía 16, 17, sí tuve propuestas pasadas y como yo no me comía al duro, entonces no estaba ahí. Y esas son cosas que, gracias a Dios, se han ido desde el poder de las mujeres. Ya viene una Catrina Tala que no se va a comer a nadie o viene una, no sé, no se va a comer a nadie tampoco. Un ratito, voy a poner actores porque la vaina es así. No voy a poner a la que se me come o la que me invita o la que ni sé qué. Pero en algún momento sí me hicieron propuestas pasadas y yo dije que no y eso tardó el camino porque eso también te va desmotivando. Dices, chuta, o sea, si no me como al duro, entonces no voy a estar ahí al frente. Y la vaina tampoco es así. Sí, es verdad. O si no lanzo una foto desnuda o si no me acosté con un fotbolista, entonces no soy actriz. Y eso no es así porque yo también me la he sudado y el trabajo de actriz se viene practicando, estudiando, luchándola, sufriéndola y sabiendo desde dónde venimos y uniéndonos como grupo. No acostándome, vendiendo, eso no es una actriz, eso no es un actor. Yo creo que este año va a ser un año, el término de este año, al principio del 2018, va a ser un año bastante productivo a nivel actoral. Al menos desde mi trinchera que tengo un montón de proyectos, que hay un montón de gente que está también involucrada y la producción también está avanzando. Creo que hay ciertos canales que están apostando a la producción, revalorizando a una buena producción. Porque, ¿saben qué? Podemos, estamos en Ecuador, obviamente en otros países hay muchísimo más presupuesto, es una cuestión de mercado, pero yo creo que la televisión está basada en el contenido. Ya, si tú presentas una buena historia con unos buenos actores, no necesitas tener 8 mil millones de dólares para hacerlo. No, y lo que tú dices, ser productivos y realizar buen contenido, porque a veces canso, o sea, yo siento que a veces también Roberto, o tal vez Yaní, o Danilo, que nos pregunten, ¿dónde eres? Ecuador. ¿En Ecuador se hace televisión? Sí, se hace televisión. Sí hay actores, sí hay talento, sí hay todo, o sea, es igual. Entonces, sí, es chévere que empecemos a hacer cosas de calidad y competir con mercados como el de Colombia o el de México en algún momento. O sea, ese es el objetivo. Que podamos estar al mismo nivel, que ellos nos busquen para producir también. Que vengan talentos del extranjero y dijeran, bueno, yo quiero estar en algo de Ecuador. Hacer intercambios, así es. Hay que pasar por los intercambios actuales. No hay mejor forma, se crece cuando se ven cosas diferentes, cuando se exploran lugares distintos. Yo sí creo firmemente que la parte actoral y la televisión se tiene que revalorizar. Estamos empezando a revalorizarla, creo que estamos empezando a darles un lugar. Abrir más plataformas. Abrir un montón de plataformas, si bien es cierto, muchos canales no hay. Muchos canales que apuesten a la producción tampoco hay. Pero en los que hay, se debe de trabajar con actores. Sí, o sea, yo sí estoy de acuerdo y no tiene nada de malo ser productor. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo soy directora de contenido. No soy maquilladora, no soy promocionador, no soy directora de arte ni de fotografía. O sea, de hecho, hay gente que es muchísimo mejor que yo. El día que yo piense que soy todo, me jodí. O sea, no es. No, y es lo que te digo, por ejemplo, lo que tú dices, las personas de reality o una persona X, no sé, imagínate, una modelo, que también pasa mucho, soy modelo, pero también soy actriz. No, una cosa, eres una o la otra, o sea, es ninguna de las dos. Entonces, es lo que pasa, si vas a, digo, no, yo modelé, ni sé qué, ni sé qué, hice un taller de Meissner, entonces ya soy actriz. Sí, claro, es actriz, ¿no? No, pero hice un taller con no sé quién. Ah, ya, gracias. Y ahí, o sea, eso no te hace. O estoy en la universidad dos años y ya tengo una carrera, porque acá hay algunos, acá hay algunos que han terminado en dos años la carrera. Exacto, entonces siento que es también parte, esta evolución también es darnos nuestro lugar, o sea, es como que yo te diga, Catrina, el día de mañana, no, estoy haciendo el contenido de tal cosa. Y después yo diga, no, yo soy directora de contenido, entonces voy a hacer un ratito, o sea, no. Hay que tener respeto. Hay que tener respeto por el trabajo que hace la otra persona, o sea, es como que, como Víctor, o sea, a mí me parece que Víctor es una persona que sí, estudió, pero constantemente está leyendo, constantemente está haciendo cosas, o sea, constantemente. El actor es como el médico, tiene que ir constantemente nutriéndose de cosas nuevas. ¿Dónde te ves de aquí a dos años? No, pero te ves cinco, porque para mí es mucho tiempo, ¿no? Yo no sé dónde voy a estar en un mes, pero digamos dos años. No, en dos años yo creo que haciendo cine, me encantaría. Hacer cine nacional, internacional, pero cine. Haciendo algo muy chévere, con un contenido muy chévere. Y siento que también en dos años mi carrera actoral va a ser un 360, ya no va a ser... Quiero salir de ciertos personajes de zona de confort y retarme más. En dos años me veré más retada en esas cosas, a nivel electoral, en personajes, en cosas distintas. ¿Cuál es el papel que te encantaría hacer? De una drogadicta mal, pero así, densa, con problemas muy psiquiátricos, porque sacarme del zona de confort de muy bonita, entonces es bonita. Entonces póngale el papel de niña, póngale el papel de boda, póngale el papel de ni sé qué, ya, o sea, no. O póngale el papel de prostituta porque tiene bonito cuerpo. No, otro papel, no entiendes, o sea, que se me vea fea, que salgas de ese estereotipo de que todas las actrices bonitas tienen que ser de modelo, reina, ya, o sea, eso no tiene nada que ver. Entonces, salir de ese esquema, de eso que nosotros encasillamos. Te veo así. Me gustaría verte así de fea. Es que tenía que ver un ratito así como... Es que no, me empecé a visualizarte, de repente dije, una fea, ¿qué puede ser? Sí. No sé si llegas a ser fea, pero por lo menos drogadicta sí. No, mira lo que me pasa con Sin Senos. Cuando empezó Sin Senos, me dicen, no se puede ver más bonita que la protagonista, háganla fea. Y yo me senté con el detector y le dije, yo soy feliz si me haces fea, pero no me hagas una bonita que trata de ser fea. Si no es fea, o sea, pongámonos una nariz, pongámonos un lunar, o sea, una verruga, algo feo, que se dé aguache o dime y yo me engordo, o sea, pero bien. No, no es fea así de, está tratando de ser fea. Oye, Lucelín, ahora que estamos en el mundo de las redes sociales, ¿cómo vives tú este mundo, por decirlo de alguna forma? Las redes sociales, como te lo decía, para mí eso es superficial. Si bien es cierto, me acerca a gente que le gusta mi trabajo y que quiere mi trabajo, también es un portal de darle la potestad a gente que opine sin saber que se crea partidario de tus decisiones o de lo que tú haces en tu vida. Es un portal de doble filo también. Para mí es superficial, porque así como en una red te pueden decir, eres hermosa, qué bella que eres, también te pueden decir, eres una prostituta, maldita operada, o ni sé qué. ¿Cómo manejas el ego? Mira, yo siento que, sea como sea, todos tenemos ego. Ah, sí, por supuesto. El ego es parte de nosotros. Así es. Pero mientras tú, yo creo que mientras lo utilices en una forma positiva para agrandar cosas y cualidades tuyas, está bien. Mientras el ego sea para destruir y tratar mal a la gente, ya estás perdido. Porque todo lo que sube como palma, cae como cojo. Y era lo que yo hace poquito leí en un post, leí que decía, bueno, a ti que estás deprimido, que estás triste, que estás mal, esto va a pasar. Y a ti que ves la fama, el poder, el cielo, también va a pasar. Todo pasa, entonces, eso del ego y las redes sociales y estar en esta novela con egos bien grandes y con talentos, son ocho talentos hasta el mundo. ¿Por qué te lo pregunto? Muy fuertes, compitiendo, todos viéndose bien y todo. Sí me ha hecho aprender que todo pasa y a la final eres tú. ¿Y cómo eres tú en un set de grabación? ¿Eres así como la diva? No. La pesada, la antipática. Mira, me pasa... Lais, no, soy guapa. Soy de Ecuador, regia. Tengo un cuerpazo y joven, maldita mente joven. Tengo 25 años. Huelo colágeno. Huelo, toda yo soy colágeno. No. No soy epidiosa, por ejemplo, no. 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 No, no. No, te lo juro que, miren, un set, yo saludo desde el que recoge el cable hasta el director. Y me la llevo súper bien. Y son ellos a la final los que te hacen ver bonita, los que te ayudan, los que te mantienen. Entonces no te puedes pelear con la cámara. La cámara te puede hacer instantáneamente pedazos. O sea, no te puedes pelear con la maquilladora porque te puede hacer pedazos. Así es. Y aunque no lo creas, es muy chistoso porque, bueno, estando en todo esto, a veces, por ejemplo, va el dueño de Fox o, te pongo un ejemplo acá, no sé, tú, y vas y preguntas, y vas a camerino o a maquillaje. Oye, ¿qué tal? Está insoportable. Y eso se queda en la persona que contrata y dice, esta. Dímelo a mí. Esta, ese mal clima laboral, no vuelve a trabajar. Así es. La matamos. Ay, la incendiamos. No, entonces, ¿me entiendes? Son esas cosas que quedan. Yo escucho a las vestuario, o sea, tú escuchas a la gente y tú te dicen, esta es insoportable. Y de la nada te topas en un café con el director. Ay, no, esa es insoportable. Chao. Oye, ¿eres celosa? Lo normal. Uy, no. Esa respuesta es sí, soy celosa. No, no soy obsesiva. Celo cuando tengo que celar. Catrina, la cara de Catrina. No, 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 te lo juro. Mira, salí de una relación súper densa, de muchos celos, de mucha locura. Y no, eso me dejó a mí como elección de lo que no estudio. ¿Te refieres estar con un hombre del medio o con alguien que no tenga nada que ver con la televisión? Con alguien que no tenga nada que ver. Así que sea abogado. ¿No se te hace complicado? No. No, 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 no. Cero. Y es más, manden, manden, por favor, currículum si quieren. ¿Quieres un abogado? ¿Banquero? Vamos a hacer un casi, que está de moda. Vamos a hacer un casi. Vamos a hacer un casi. Ahí está. Por favor, me van pasando los currículums para ver a la bebé, que yo me lo como... No, mentira, pero no. Ya estuve con una persona en el medio y también fue muy desastroso. Pero por eso, porque a veces, por estar tanto en el medio que sabes que es una cochinada, con todo respeto, pero sí, hay muchas cosas feas también. Entonces, también esa persona sabe, sabes a lo que te puedes... Claro, exponer. Exponer. Entonces, a veces la otra persona, y no lo entienden. En cambio, a veces si estás con alguien que no es de aquí, o si es banquero, abogado, lo que sea, sí, habrán celos, sí, el ritmo de grabaciones a veces es muy difícil. Pero, pues entienden, hay ciertas cosas que entienden. O sea, sabe que esto es ficción, sabe que es mentira, sabe que no nos estamos revolcando en la cama porque queremos y no es mentira. Entonces, a veces es mejor. Puede ser. Es verdad. No, yo no. Yo estoy con alguien... No, no sé. Pasa que yo estuve casada con alguien que no era del medio, la verdad, que también es terrible. Pero no... Yo tampoco entiendo. Yo creo que más que no entiendo, yo creo que lo difícil es encontrar a alguien que te siga el ritmo. Sí, yo creo que lo difícil es encontrar a una persona que acepte lo que quiera, porque al final del día seguimos viviendo en una sociedad maravillosa. Uy, no. O sea, es una cosa absurda. De que hemos cambiado el café con un tramo. Yo creo que es tequila. No, es de eso. O sea, los hombres, lo que te digo, por eso vuelvo al mismo sitio. Amo que ahora sean mujeres las que estén formando estas cosas en el medio. Porque antes era lo machista y lo de... Bueno, pero nos acostamos. O no sé qué. Yo vivía eso en Perú. Era muy pelada. Vamos a decretar algo así como para terminar esa entrevista. Vamos a decretar... Dime lo que va a conseguir un novio. No, mentira. No, vamos a decretar... Segundo, que no me van a matar con Katrina. No, 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 no. Ojo, yo no la saqué de televisión. Ella recibió una llamada telefónica que yo también hubiese salido corriendo de donde estaba en ese momento. Salí así como el coro... ¡Bum! Me iba. Y el 20 de enero fue, ¿no? El 20 de enero. El 20 de enero llegué. Le dije, Katrina, tengo algo que contarte. ¿Qué? Que me llamaron y... Vete. Pero huye. Corre. Corre. Y yo... Ok. Chao. Entonces vamos a decretar... Que el próximo año, Jocelyn tiene que venir a hacer al menos unas dos obras teatrales. Decretada. Hablado. Hecho. Una producción, no importa que sea conmigo, se mida la atención. Sí, es con Katerina, mi favor. Mientras sí, pero... Me estaba guiñando el ojo. Ustedes lo veían. Pero, pero... No, pero que... Tiene que brillar acá. Mucho más de lo que ya... Impulsar al resto también. A que se animen. Que esto es de ir y venir. Esto de internacionalizarse. Y que estudien. Y que se preparen. Y que respetemos el trabajo del resto. Así es. Actores, maquilladores, chicos reality. Me están odiando. No importa. Pero bien, es la realidad. Me encantó comenzar contigo. Sí, gracias, mi Catrina. Yo feliz de venir acá. Espero que me vuelvan a invitar. Por supuesto, acá estamos. En la Boca del Lobo. Hermoso lugar. Riquísimo café. Mejor sangría. Así que los espero a todos el próximo sábado. Chao. Chao. Estamos en un país de oportunidades. Y es hora de mirar hacia adelante. Tenemos algo para los que creen y los que crean. Para los que asumen el compromiso de un mejor país trabajando dignamente. Para los que toman riesgos sin temor a crecer. Para los que conectan y para los que se conectan. Para los que descubren y los que inventan. Presentamos Emprendedor Pacífico. Un financiamiento para impulsar tu emprendimiento en marcha. Donde lo único que necesitas es tener las ganas de crecer. Y en el mejor lugar. Lo puedes hacer. Tu banco banco.